Caídos, señoras y señores, van transcurridos 100 minutos. Yo le dije que se vayan a ir hasta los 100 y mire, 100 clavados. Le va a colocarse la pelota. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Le va a colocar, no sé, no sé, Ocampo. Le dije que se iban a jugar 100 y mire, 100, 100. Va a colocar la pelota Brian Ocampo, será la última. Hay un cambio, se va Canovio. Se va Canovio de la cancha, vamos a ver quién va a ingresar en Peñarol. 100 minutos, 100, 100 minutos. A ver quién va a entrar, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, muy bien. Número 50 para Carlos Rodríguez. Número 50. Para aguantar, está grandote. Señoras y señores oyentes, tiene pinta de boxeo ahora o de kickboxista. Va a colocarse la pelota de córner. Abrazado Canovio. Vendrá la pelota en centro, va Rochetti en el centro. ¡Gol! ¡Gol, Corujo! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Corujo! Corujo a los 100 minutos de tiempo corrido. Cuando van transcurridos 55, vino el córner. Corujo cargó con todo. Un minuto más. Había dado el árbitro y se pasó de un minuto más. El juego estuvo detenido. Anota el tanto de la apertura en la hora. Corujo tuvo de todo. Los últimos 10 minutos. Corujo con golpe de cabeza. Nacional 1. Peñarol 0 en el campeón del siglo. Pero la salida de Dabson increíble para un golero profesional que salga a cortar de esa manera. Peñarol pierde el partido pero clasifica. Acaba de terminar el partido. Increíble, ¿no? Sacó provecho después de todo, ¿no? Con este borbollón nacional y termina ganando el partido. Y termina ganando el primer clásico en el campeón del siglo. Por lo menos algo se llega. Pero, indeudablemente, aquí el que festeja y festejará por largo tiempo. Porque, como decíamos, más allá de que se jueguen clásicos para la apertura, clausura, finales, campeonato uruguayo. Esto es un clásico internacional. El que sigue es Peñarol y el que queda fuera es nacional. Muy bien, señores. Vamos preparando la marcha del club atlético Peñarol. Que ha ganado la llave por diferencia de goles, en definitiva, ¿no? 2 a 1 ganó en el parque central y nacional. Le gana 1 a 0 en el campeón del siglo. Lo increíble gol de Guzmán Corujo en la hora. ¿Cómo salieron? Ganó Nacional. Ganó 1 a 0. Lo ganó 1 a 0. A los 100. A los 100, Gutiérrez. Lo anotó Corujo para Nacional. Un gol que sirve para, lo que decía Varela, ¿no? Para dar, en la estadística, el primer triunfo de Nacional en el campeón del siglo. Pero, ¿de qué le sirve? No, muchas cosas. Simplemente para aquellos que lleven los números o aquellos que se convencen con poco, quedar contento. En definitiva, el que gana es Peñarol. Ni que hablar. Por lo que hizo en el parque central y que lo rectificó en la jornada de hoy en su estadio. En el campeón del siglo. Nacional, reitero, tuvo 180 minutos para cambiar la vuelta. Para buscar algo, para intentar mejorar. Y nunca pudo. Hizo 5 cambios capuchos para intentar justamente mejorar lo que había hecho en su estadio. Y nunca pudo. Y no tuvo chances de gol. Y no tuvo aproximaciones ni siquiera. Y el gol que convierte lo hace un defensor. Una salida en falsa de Dawson. Cabecea Corujo y la manda a las redes. Merecida clasificación para el club atlético Peñarol. Que siempre fue el mejor. Que siempre fue el que más quiso. Que siempre fue el que tuvo las más claras. Tanto en el partido de ida. Así como también en el partido de vuelta. Coincido con Varela. Canovio, el más querendón en la jornada de hoy. Creo que le faltó tal vez algún gol. Peñarol llegó varias veces en el segundo tiempo. Y nunca pudo definirlo. Nunca pudo liquidarlo. En definitiva, 180 minutos donde Peñarol fue superior. Peñarol siglo. O nuevos tiempos que le faltó tal vez al Espíritu. nor de la barra ojalá apl KNIT. ¡VONTÍCIA. Who cares que le faltó tal vez al frente que le faltó tal vez al norte. Entrugiados con Lichen Bien.